Yo pienso que por los trabajos, como dicen en el fútbol no hay secreto. Esto de comer los exámenes, cuando estudias pasada y también si trabajas vas a estar más cerca de la victoria. Mis comienzos fueron así, llegaba mucho al área, pero con el tiempo y con los técnicos fui siendo un volante más estático, pero ahora estoy volviendo a llegar y a tener la responsabilidad que a mí me gusta. Siempre que hay cambio de técnico hay nuevos aires, en los anímicos sí o sí, pero yo creo que sí le dio un trabajo diferente y eso se está notando. Que estamos haciendo bien las cosas, creo que con el nuevo cuerpo técnico cambió el juego de cada uno de los compañeros. Creo que la actitud que estamos poniendo es lo que refleja cada partido y la victoria que se está dando. No, esperemos seguir de esta manera para poder seguir sumando que va a ser lo más importante. La verdad es que nuestro juego cambió mucho, la actitud, los compañeros cada uno pone en sí para poder sacar esto. Creo que todos queremos salir y todos queremos que Nacional esté ahí arriba y para eso estamos trabajando y cada partido se va a ver un resultado positivo.